Si me va bien o me va mal, ¿qué te importa? Si me cambió el nombre a ti, ¿qué te importa? Si decido tatuarme o tirarme del puente, eso es que le importa Lo siento pero rebose que estoy harto Si yo bebo, fumo o he cumplido alto Trate de vivir su vida, por favor suelte la mía o morirá de un infarto Y déjeme vivir mi vida Aprender de mis errores No me dé consejo, no te pedí opinión, no me pidas pa' favores Y déjeme vivir mi vida Aprender de mis errores No me dé consejo, no te pedí opinión, no me pidas pa' favores ¡Alla! ¡Picto! Yo estoy harto de los falsos manas y de su hipocresía Los vecinos de Chismoso llevan toda la vida mía Porque no salgo de día, ni los quince ni los treinta Como si le pido un peso para yo apagar la ruesta Veme, bata, yo estoy chupi Siempre que yo tengo un poco croque Es que yo tengo la pista y tú te duermes de socoque Nunca te he pedido un peso, tengo técnico de eso Y nunca te he preguntado si tú piensas mi progreso Si usted no me llena mi nevera Que me vaga Soy yo Y no fue Fue, fue, fue Fue, 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 fue Fue, 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 fue Y no fue Y no fue Aprender de mis errores No me des consejos, no te pedo opinión No me pidas más favores Y déjeme vivir mi vida Aprender de mis errores No me des consejos, no te pedo opinión No me pidas más favores Ya que hoy salto de los falsos van a decir hipocresía Los vecinos de Chimoso llevan toda la vida mía Porque no salgo de día, ni los quince ni los treinta Como si le pido un peso para yo pagar la resta Desde el bando yo estoy chuki, siempre yo tengo con croque Yo tengo la cita y yo te cuero de su foque Nunca te he pedido un peso, tengo técnico de eso Y nunca te he preguntado si tú quieres Déjeme vivir mi vida Aprender de mis errores No me des consejos, no te pedo opinión No me pidas más favores Y déjeme vivir mi vida Aprender de mis errores No me des consejos, no te pedo opinión No me pidas más favores Y déjeme, díeme, díeme ¡Sigue mambo! ¡Sigue mambo! ¡Incontrar! ¡Un fuerte! ¡Un fuerte! Y déjenme vivir mi vida Aprender de mis errores No me des consejos, no te pides opinión No me pidas más favores Y déjenme vivir mi vida Aprender de mis errores No me des consejos, no te pides opinión No me pidas más favores ¡Ole mambo! ¡Tito informe! ¡Era del! ¡En vivo la...! ¡Tito informe! Se, 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 se Seria cincuenta y siete Tito Se, 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 se Déjeme vivir mi vida, mi vida Ah, bueno que así